Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Que bueno, que bueno, que bueno, Lero Lero Me da mucho gusto, eso más merece, eso te pasa por andar Gracias, gracias querido público Estoy muy feliz de estar con ustedes Y de estar pasando una noche inolvidable Me encanta que canten mis canciones Yo sé que pensaban que estaba muerto Pero la verdad, la verdad es que estaba en Granada ¿En Granada, España? No muchachos En Granada de la cola, es que me dio varicela y nomás me salió en la cola Bueno, así pasa a veces, me dijo el doctor Yo le dije, doctor, doctor, pero a mí me dan muchas calenturas Y el doctor me dijo, Juan Gabriel, ve a la farmacia Y cómprate unos supositorios para que se te quite más rápido la calentura Entonces yo me fui, me fui a comprar los supositorios y llegué a la farmacia Y le dije, señor farmacia, señor farmacia La verdad es que vengo muy malo, tengo un poco de calentura Y el señor me dijo ¿Y luego? Pues vengo a comprar unos supositorios Y quiero que me recomiende alguno Ah, ok Este, pues tenemos estos Vienen de varias marcas No sé cuál le interese Déjeme ver Me gustaría ese rojo No, 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 no Del extinguidor para este lado Ay, así me dijo el desgraciado Yo que iba con tanta calentura